Rafa Gol Con jugada del partido El Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol Gol, gol, gol El Rafa Gol Rafa Gol Rafa Gol Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos Al super debate El programa diferente a todos en radio y televisión Les quiero contar que este Debate lo emitimos De lunes a viernes, doce del día, tres de la tarde Tres horas de pura candela En Todelar 910 En el AM, en la ciudad de Medellín Y los domingos En video en directo a través de Telefioquia TV en grande Todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín Desde el Atanasio Girador A través de 910 Y precisamente Acaba de terminar el partido Donde Medellín cayó Frente al Junior de Barranquilla Uno por cero Y ya estamos enlazados también Nuestro programa de televisión Con la voz del Río Grande Para la gente que está saliendo del estadio Pues debe escuchar Los comentarios ahí en el carro En el teléfono En el celular Y en el radio Queremos decirles pues que Lo que pues De lunes a viernes Les estamos acompañando Y en estos momentos Enlazamos nuestro programa Estamos felices y contentos En el fútbol No nos fue bien Ni con Nacional ni con Medellín Y Estamos felices por Edgar Bernal Edgar Bernal Una destacada actuación Por fin logramos Lo que durante 6 años No se pudo conseguir Así que Estamos felices Con Edgar Bernal Estamos felicitando Por este triunfo En el Tour de Francia Realmente algo gratificante Portentoso Grandioso Es una gran gesta La que se consiguió Con este muchacho De Zipaquirá Ahí a las afueras De Bogotá Este Realmente ha sido Uno de los triunfos Más grandes Que ha dado El ciclismo colombiano En toda la historia Hemos ganado mucho Y hubo gente Que abrió la puerta Como Lucho Herrera Martín Emilio Cochiza Rodríguez Cuando inició Para Como el deportista Del siglo pasado Con el récord mundial De la hora Con el campeonato mundial De ciclismo En fin Pero creo que A nivel de ciclismo Este es el El daño más grande Al que hemos llegado Esto es como ganar La copa mundo De fútbol Guardando las proporciones En ciclismo Así que hoy Todo el país Se celebró Todos estamos contentos De que un joven De 22 años Haya logrado Este importantísimo Triunfo Para Colombia Hay júbilo En todos Los rincones Del país Y del mundo Donde hay colombianos Que nos abrazamos Con este triunfo Que es de todos Que realmente Pues Dignifica El deporte En Colombia Por eso Doctor Iván Duque Hay que quitarle Un billón a la guerra Un billoncito Que le quita la guerra Y se lo da al deporte Es que el deporte Presupuesto Del deporte colombiano No llega al billón Está casi En 800 mil millones De pesos Porque no quitarle Un billón a la guerra Que tiene más de 16 billones Y dárselo Al deporte Este año Yo no sé Qué vamos a hacer Para elegir El deportista del año Está complicado Quién es el deportista del año Porque hemos tenido Unos triunfos Sorprendentes O sea que Con el deporte Podemos hacer mucho Y quitándole Un billón De pesos a la guerra Y pasándole al deporte Colombia Va a figurar Grandemente Y realmente Pues vamos a seguir Demostrando Que aquí En Colombia Son más Los buenos Que los malos Y hablando De fútbol El envigado Ganó El único equipo Antioqueño Que ganó Fue el envigado Derrotó 4 por 1 Al Cúcuta Deportivo En el estadio Parque del Sur No, ese es el Río Negro Y el Río Negro Cayó Aquí de local Frente al deporte Estolima Dos goles a cero Tenaz Tenaz Perdió Río Negro 2-0 Con el deporte Estolima Ese es el de ayer En donde Envigado Derrotó 4 por 1 Al Cúcuta Y Nacional Empató hoy Con Jaguares 1-1 De visitante Y Medellín Acaba de caer 1-0 Frente A Junior De Barranquilla El único equipo Antioqueño Que ganó Fue el envigado Que ya había ganado En Bogotá Millonarios Algo tiene este envigado Algo se trae este envigado De esto Vamos a hablar En algunos momentos Acá en el supertrato Por ahora Le invito para que marquen Nuestras líneas telefónicas 2-36-46-0-4-0-1 8-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0 Para que lleven los premios Que estaremos entregando Con las prendas De Pumcron Esta camiseta Para los hinchas Verde Para los hinchas De Nacional Tenemos camisetas Verdes Para los hinchas De Nacional Genéticamente verde Esta es una especial Esta De Pasión Para Independiente Medellín Tenemos viseras Morales Gorras En fin De Pumcron Para los que llamen Esta noche A nuestra línea 232-46-0-4-0-1-8-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0- Le damos la pregunta de Rapagol Pensando en Grande, que es la misma de la semana anterior, que la vamos a repetir esta noche, para que los oyentes estén ahí, en pilas, pilas. Cuando marca la línea, seguramente usted puede decir a él. Entonces, ¿cuál es el futbolista que más veces ha jugado con la camiseta del Atlético Nacional? O sea, la pregunta que deben de responder esta noche. Y ahora sí nos vamos a la polémica, nos vamos al debate. El debate lo presentamos al nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton, Medellín. Un hotel cinco estrellas. Y estamos con Global Sport, líder en mercadeo deportivo. Global Sport, ahí encuentra usted las marcas. Ahí tenemos las mejores marcas. Somos patrocinadores de eventos. Y especialmente para los que quieran pautar en los partidos de fútbol, en las vallas electrónicas del país, que nos llamen a nuestra línea 444-6529. 444-6529. Y estamos con la Liga Antioqueña de Fútbol. 90 años de pasión, la Liga Antioqueña de Fútbol. Claro que sí. 90 años patrocinando el deporte antioqueños. 100 títulos hemos conseguido con la Liga Antioqueña de Fútbol. Y estamos con Direct TV. Ahora la promoción es que usted tiene el 30% de descuento en su plan oro. Y si llama mañana al 605-2630-652630, se va a ganar un video bin. Un video bin. Se lo va a llevar solamente por inscribirse en el plan oro de Direct TV. Llame mañana a cualquier hora. 605-2630-605-2630. Teléfono Fijo de Medellín. Y se va a ganar este espectacular y bonito video bin. Bueno, y ahora sí, vamos a saludar a los panelistas. Hoy nacional empató de visitante frente a Jaguares de Córdoba. Pudo haber ganado el partido, pero lamentablemente no se pudo. Otra vez, los arqueros, como siempre, protagonistas. Le damos la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Llegó también sacando pecho porque él también está feliz con la hazaña colombiana del Tour de Francia. Don Luciano, buenas noches. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos. Especialmente quienes están enfermos o preuidos de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Tengo regalitos también. Este guante de Mr. Villar para un hincha de Atlético Nacional. Pero tiene que ser hincha de Atlético Nacional esta belleza de guante a nombre de Mr. Villar que aquí está mostrando. Hombre, respetando opiniones, para mí o para la mía, el máximo triunfo del deporte colombiano en su historia se dio en el día de hoy. Porque es que hoy no se ganó propiamente un yamborí. Hoy se ganó la competencia deportiva más dura del universo que es el Tour de Francia. Y se la ganó un peladito de 22 años. Te repito, yo respeto opiniones porque miran las medallas olímpicas, la Copa América de Fútbol. Sí, todo eso es válido, pero por el grado de dificultad lo que hoy hizo ese chico Bernal es una cosa para enaltecer el ciclismo colombiano y para enaltecerlo a él porque no es un logro cualquiera el que hizo en el día de hoy este muchachito cundinamarqués. Y hablando de nacional, unas de cal y otras de arena, ¿no? Un equipo se pone en ventaja en los primeros cinco minutos y después se deja empatar de la manera más infantil, un penalti absurdo. Y hoy fue un nacional que cuando quiso apretar las tuercas, las apretó sin éxito a la hora de definir como cosa rara. Y cuando bajó el ritmo, le dio cierto aire al equipito de Jaguares, perdonen pues que me refiero a Jaguares, pues perdón, me equivoqué, al superequipo de Jaguares para que nadie se no, a la planadora de Jaguares, cuando nacional le dio aire, tampoco subieron los muchachos costeños que tenían que hacer frente a la puerta de cuadrado. Un 1-1 que, bueno, dirá los cánones del fútbol, ¿no? No se ganó, pero tampoco se perdió. Pero sí hay que revisar algunas cositas en Atlético Nacional porque están faltando detalles que seguramente el técnico Juan Carlos Osorio, que hoy dirigió, están pidiendo sanción de 40 años para él. Los amigos, ya tú sabes de dónde, están pidiendo 40 años de sanción. Hubo un momento en que el partido lo dirigió Pompilio Paez y el profesor Osorio se metió en la jaula, se metió allá dentro del camerino. Y cuando vio que Pompilio, pues nada de nada, y que el equipo se estaba parando en la cancha, tuvo que salir, asumir, y al final nacional, pues, estuvo cerca de llevarse la victoria. Pero bueno, no ganó, pero tampoco perdió. Y en el fútbol, esa premisa es válida, so pena que para Atlético Nacional no se puede aplicar. Porque todos los técnicos de fútbol le dicen, si no puede ganar, no perdás. So pena que la premisa no sea válida para Atlético Nacional. No estoy contento, no estoy feliz, pero tampoco estoy en el desespero, porque al final de cuentas, un puntico para algo debe servir. Bueno, la media inglesa sirve, ¿no? Ganar de local, empatar de visitante. De hoy se empató de visitante. Bueno, por esta tonda, por esta vereda, como dicen los argentinos, vamos a saludar a un Gustavo Osorio. Hoy Medellín perdió de local, y no sé, un junior, un junior de Barranquilla. ¿Qué pasa, señor Osorio? Que lo veo de cátere. De cátere. Le doy gracias a Dios por todo. Aburrido. Primero que todo. Segundo, a esta hora debiéramos estar hablando de haber ganado la Copa América después del triunfo de Farai Cabal y hoy el triunfo de Egan Bernal. Así que los señores futbolistas están en deuda con el pueblo colombiano, porque a esta altura tendríamos que tener esta Copa América, porque nunca antes estaba tan bola a bola. Nosotros hicimos una primera fase excelente sin permitir gol y jugando bien. Ilusionábamos. Nos ilusionamos. Pero nosotros somos así. Siempre nos hace falta algo. Así que, señores futbolistas, pellizquense y ganen la Copa América del próximo año. No queda otra. Ganar la Copa América el próximo año porque están quedando muy mal. Este es un país muy sufrido. Acá hay mucha corrupción. Más corrupción que en cualquier parte del mundo. Hay narcotráfico. Hay muchos malos, como decía Rafa, que hacen mucho ruido. Pero los buenos somos más. Los buenos somos muchos. Y el deporte salva a Colombia. Porque tenemos muy buenos deportistas. Y a sacrificio que les toca hacer a la mayoría para salir adelante como este muchacho de Egan Bernal. Eso no es gratuito. Él se ganó ya el Tour del Avenir. Y había ganado carreras en Europa. Y hoy otro se conformaría con haber sido el mejor joven. Pero él no solamente ganó la camiseta el mejor joven, sino también de ser el mejor y ganarse el Tour de Francia que en 106 años jamás le había tocado a un colombiano. Y han pasado mucho. Lucho Herrera, Fabio Parra. Hemos estado cerca. Hemos sido su campeón. Nairo Quintana, su campeón. En dos oportunidades. Rigober Turán, también su campeón. Y Nairo se había ganado el Giro. Se había ganado la Vuelta a España. Lucho Herrera también. Pero nos faltaba esta. Y la ganó el más pelado de todos. Así que podemos soñar con tener más Tour de Francia. Porque Bernal y Noque ahí estaba en el podio entregando precisamente la camiseta del mailot amarillo a Egan Bernal. Se ganó cinco. Si mal no estoy. Cinco tours. Así que, ¿por qué no soñar con que este hombre que hoy ganó por primera vez para Colombia el Tour de Francia se gane otros títulos? Bueno, y hablando de fútbol. El fútbol es increíble. Voy a entregar este este guante de Mr. Villar a un hincha de Independiente Medellín. Porque yo no me voy a bajar del bus. Porque seguramente los que hicieron plantones y más van a decir vea, si vio dijimos que Medellín con los grandes nada. Hoy Medellín hoy Medellín no fue inferior a Junior. No fue inferior a Junior. El primer tiempo muy táctico. El Junior nunca hizo un tiro al arco. Nunca hizo un tiro al arco. Y Medellín puede que tampoco pero si estuvo más cerca más cerca del gol en el primer tiempo Medellín. Y en el segundo tiempo el fútbol a veces no es justo. Medellín estrelló varios balones en el palo. A Regui Cano Ricaurte y los que no sacó viera pegaron en el palo. Así que Junior estuvo muy de buenas. Y el único remate directo que hicieron a la puerta fue gol. Así que una efectividad del 100% en el equipo de Julio Abelino Comesaña que entre otras cosas a mí me da la impresión que hoy vino a negociar el empate. Que vino a negociar el empate Julio Comesaña y se llevó la victoria. Porque el fútbol es tan ilógico a veces Rafa que ayer me pongo a ver el partido de Envigado y Envigado estaba para que lo golearan. Estaba para el cachetazo. De entrada del Cúcuta le clavó el primero. Y después en los minutos siguientes el arquero de Envigado salva otra jugada de gol. Ese Cúcuta salió a arrasar con Envigado. Pero el primer tiempo terminó 1-1 y en el segundo tiempo pasa por encima Envigado del Cúcuta Deportivo. Así que el que solamente se refiere al frío resultado dice es Envigado que aquí pasó pasó por encima del Cúcuta. Y no es tanto. Así que el fútbol es así. Pero Medellín hoy contra un grande como Junior no se vio mal. No lo vi mal. No lo vi mal. Así se haya perdido el partido porque analizamos el cómo se pierde y cómo se gana porque Medellín no fue pasado por encima por el Junior Rafa. Bueno, seguimos saludando en la mesa del debate y de la polémica a esta hora le damos la bienvenida a don Augusto Alagosa del cirujano del Comerano de Tenerife está en sí hinchido porque el hombre Claro, semi-paisano hizo toda la cosa casi-paisano Oiganme, y los hinchas de millonarios o de cualquier equipo de Colombia que quieran el guante de Mr. Villar bien pueden llamar ¿no? perfecto. Bueno, Egan Egan ha tenido el mejor comienzo de todos los monstruos del ciclismo que hasta el momento han nacido en el mundo por ejemplo Fausto Coppi por ejemplo Jax Anquetil Edimer Bernay no Indurahín todos comenzaron de 30, 27, 24, 26 años y lo de Egan de 22 años impresionante ¿no? y un hombre en el plano regular se reguló en el plano pero un monstruo subiendo como ustedes lo observaron en las últimas etapas y comienzan hoy a florecer una cantidad de historias ¿no? ¿dónde nació Egan? si nació en Zipaquirá o nació en Bogotá y en fin la verdad la contó la mamá dice que reventó fuente cuando iba de Zipaquirá estando en Zipaquirá y la llevaban en una ambulancia para Bogotá el niño nació hace 22 años en la San Pedro Claver la vieja clínica de San Pedro Claver en Bogotá abrió los ojos allí y al mundo pero luego lo trasladaron para Zipaquirá y se formó y se crió en Zipaquirá y así como Efraín El Zipa Forero el primer gran ciclista de la Vuelta a Colombia el primer ganador era de Zipaquirá mire que coincidencias hoy este muchacho es de Zipaquirá Egan el hombre que dejó el periodismo deportivo por el ciclismo porque no no le valían llegar tarde a las clases no no lo aceptaron en la universidad como un hombre que estaba entrenando en alta densidad en el ciclismo en el deporte y se la montaron los profesores allá en Bogotá un hombre que hoy reclama un cheque de 2 mil millones de pesos 1.800 como ganador y 200 millones más en bonificaciones y demás y el director del tour hoy Christian Produm dice que espera que Egan encuentre un rival de su categoría para marcar una nueva era en el ciclismo en el mundo que es como un Federer que necesita un Nadal para que haya una rivalidad mi estimado Rafa de altura para que haya realmente una era espectacular en el ciclismo mundial de aquí en adelante tiene muchos rivales pero no de la edad ni de la categoría de Egan indudablemente y ha dicho los ciclistas los colombianos con sus ciclistas y locutores ha marcado realmente una nueva una nueva pasión dentro del ciclismo en Europa y del Medellín pues hombre Rafa del Medellín 22 mil 500 espectadores Medellín con un dominio territorial del 62% debió ser justo ganador es que ni quiera empatar la cantidad de opciones en el segundo tiempo malas del primer tiempo y como dice Tavo una sola llegada del Junior que increíble es el fútbol que injusto pero a pesar de la derrota Medellín se mantiene dentro de los primeros equipos de la clasificación después de Envigado Cali Medellín y Millonarios dominan la tabla de posiciones hasta el momento y en Nacional un primer tiempo muy regular tirando a mal y una etapa complementaria donde mejoraron ciertas cosas pero no le alcanzó y me parece que es justo justo el 1-1 allá en territorio de Jaguars de mi estimado Rafa Gol Bueno seguimos saludando por este lado otro hombre que está feliz como una lombriz este sí gozo como un enano con el triunfo de Gan Bernal claro no le gustó para ni cinco que haya empatado nacional bienvenido Buenas noches Rafa Gol saludo especial para usted para todos los televidentes como no vamos a estar contentos ¿Cuántos años esperando esta figuración tan importante para el ciclismo colombiano con el triunfo de este muchacho de Gan Bernal recordamos a Patrocinio Jiménez al Condorito Corredor cuando arrancaron por allá y había esa esperanza colombiana logrando un protagonismo luego vino Lucho Herrera Fabio Parra y etcétera se fue multiplicando y llegando los años y nada esquivo nada que llegaba el título y aparece este muchacho y nos da esta gran alegría en el ciclismo demostrándole al mundo que Colombia definitivamente para este deporte de las bielas es una potencia que bueno por fin se ha ganado el Tour de Francia se ha ganado la Vuelta a España perdón ahora se gana el Tour de Francia se puede decir Colombia está en la élite del ciclismo de ruta mundial ya se respeta y ya se mira a Colombia con otros ojos y por eso la celebración del pueblo colombiano y también de los equipos que han respaldado los corredores y también el proceso formativo del ciclismo en Colombia toda esa tierra del centro del país Cundinamarca Boyacá etcétera que dan corredores de renombre internacional bien por Egan y que alegría para nuestro país pero claro la alegría no es completa don Rafa Gómez es verdad usted lo acaba de decir Nacional empata este partido frente a Jaguares pero tampoco podemos decir es que tiene que ganar todo y tiene que estar protagonizando continuamente si Nacional está hecho para eso es verdad está hecho para ganar para protagonizar y para ser líder y para eso se construye este equipo y se trae un técnico de pergaminos como Juan Carlos Osorio pero hay que tener en cuenta algo algo que me parece a mí ha sido fundamental en esto y en una ocasión tuvimos la oportunidad de hablar de esto con un preparador físico y es el tema de trabajar a 2.280 metros sobre el nivel del mar como trabaja Nacional en el municipio de Guarne y le tocó jugar a 49 metros sobre el nivel del mar en la ciudad de Montería entonces automáticamente hay un ataque físico allí que no permite que se desarrolle completamente el tema para los jugadores del equipo Atlético Nacional debe llegar mejor que el jugador porque tiene más glóbulos rojos a mí me parece que con todo ese tema del calor existente la hora del partido creo que Nacional dosificó sus fuerzas fue dosificado si sale del primer minuto a arrollar otra cosa hubiera pasado porque Jaguari salió con todo a correr como quemados y a buscar el arco continuamente de cuadrado y miren las intervenciones que tuvo el golero de Atlético Nacional y las afugias que tuvo Nacional también en algunos pasajes del partido en la primera parte pero esa dosificación de los primeros minutos le sirvió en la segunda parte para generar las jugadas de gol que tuvo que infortunadamente José Hugo Escobar arquero del equipo de Jaguari no permitió que el varón ingresara entonces creemos que por aquí deja un balance Nacional positivo porque se trae ese punto en una plaza difícil plaza compleja por el tema del clima más este equipo de Jaguari que sí inquietó pero es como todo equipos chicos cuando juegan contra Nacional juegan el partido de su vida los jugadores cada uno parece que sintieran que es el partido de su vida y demostrarse con la gente de Nacional y corren meten hacen unos compromisos que después uno mira partidos posteriores y no hay un nivel óptimo en estos elementos entonces se pregunta uno y ahí donde vienen los cuestionamientos de por qué siempre se crece en contra Nacional pero con todo y esos atenuantes logró Nacional traerse un valioso punto de la ciudad de Montería para los cintas de Nacional esperemos que Medellín se reponga porque qué partido tan duro este de Junior lo que alcanzamos a ver que fue prácticamente un 75% del compromiso podemos decir que estuvo complejo para Medellín la elaboración difícil un Junior que apretó mucho para Junior también que no se acercó es que digamos que Junior no inquietó a David González y el remate de Cantillo golpea la cabeza de Murillo y se va al fondo de la red para el 1 por 0 y gana Junior un partido que nos parece a las por lo que pasó en los 90 minutos creo que era para el empate don Rafa Gólez bueno muy bien saludamos a esta hora a Don Elkin Lavó al Charrua Cuello Núñez están en el Atanasio Girardot acaba terminando el partido buenas noches Elkin Charrua qué tal Rafa Gólez el saludo muy cordial a esta hora en vivo desde el estadio Atanasio Girardot cuando ha terminado el compromiso entre Independiente Medellín 0 Junior 1 les contamos que el hincha de Independiente Medellín salió aburrido yo no diría tanto por el fútbol porque me parece que Medellín jugó bien tuvo opciones de gol pero no se convirtió lo más importante en el fútbol el objetivo final que es el gol muchas opciones dos balones en el palo y Junior de Barranquilla que hizo un tremendo golazo por parte de Víctor Cantillo se quedó con la victoria las aproximaciones solamente las paga la lotería de Medellín Junior no atacó mucho no hizo mucho por el partido pero un remate de media distancia mi estimado Charrua muy buenas noches logró ganar este compromiso y claro el remate de Cantillo buenas noches para todos aquí estamos en Rafa Gol desde el estadio Atanasio Girardot lamentablemente la derrota del equipo de Medellín y el empate con sabor agridulce también de Nacional frente al equipo de Jaguares es el saldo que deja este fin de semana un Jaguares que hizo mérito para quedarse con el partido frente a Nacional y un Nacional que la verdad no se encontró que no tuvo tantas ocasiones de gol y que finalmente uno se pone a pensar si podría haber hecho cosas mejores otro equipo con otros jugadores porque el profesor hizo muchos cambios y con respecto al partido de Medellín la verdad deja ese saldo negativo y agridulce porque Medellín hizo todo para llevarse la victoria dos pelotas en los palos y ahora la última jugada de cada vir que casi fue gol contra el palo también claro y sobre todo independiente Medellín que tenía un récord propio de 31 compromisos consecutivos en condición de local ante equipos por fuera de Antioquia no perdía se pierde hoy ese récord ante Junior de Barranquilla Nacional les aseguro que con la nómina de hoy con dos tres jugadores pagan toda la nómina del equipo Jaguares pero así es el fútbol y se empata en Montería desde el estadio Atanasio Girardot con mi amigo El Charrua lo felicito buena narración del segundo tiempo del juego del medallo y usted también narró el partido de Jaguares muchas gracias hermano el saludo para todos ustedes siguen ellos nosotros nos vamos siguen ellos jóvenes ustedes escuchachos gracias el fin desde el estadio Atanasio Girardot en la derrota tengo interés morboso ¿por quién? por saber a quién le damos hoy el premio de figura de la cancha tengo interés morboso no es morboso lo dan a Junior yo quiero ver yo quiero ver yo quiero ver la figura de la cancha Everfield y fin es pues si a mí me preguntaran si a mí me preguntaran votó por Adrián Arregui Arregui pero no solamente marca un pueblo entero sino que se fue al ataque y en el segundo tiempo estrelló un balón también en el palo pero perdió el partido si a mí me preguntan Sebastián Viera que salvó de goles al conjunto Junior de Barranquilla por ejemplo bueno por ahí podría ser y para mí indudablemente Adrián Arregui el volante de marca independiente de Medellín que empuja no solamente es un volante neto de marca es un volante que también sigue para acompañar lo que no entregas premios hay que premiar a los topadores es que Junior ganó pero no hizo nada es que Junior ganó de Arepa Junior ganó de Arepa Junior ganó de Arepa de Atanasio vino Julito Comezaña vino Julio Comezaña por un punto y se llevó un botín de tres así de sencillo vino Julio a encerrarse respetó demasiado a Medellín y vino por un puntito y se llevó un botín de tres estamos bien lógicos si bien odió la semana pasada la figura de la cancha de un equipo que se encerró aquí 90 minutos pero que fue figura el tipo la figura de la cancha este aplauso y ya regreso permiso para ver a Reguico ya vuelve el super debate por Teleantioquia TV en grande lo mejor de las frutas y el sabor natural de nuestra leche se mezclan para darte todo el sabor del campo Yogur Colanta ahora con nueva imagen en tus presentaciones favoritas entero post light antojate de todo lo bueno de nuestro campo Colanta sabe más sabe a campo si compras chance manual tus sueños se los puede llevar el viento apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados Lotería de Medellín apuesta ilegal por la salud la venta de chance manual es ilegal decreto 4643 de 2005 Lotería de Medellín porque nos mueve el amor y la familia respetando la vida porque somos gente esforzada y emprendedora con esperanza porque enfrentamos diversidad con optimismo siendo solidarios porque nuestra voluntad es inquebrantable unidos en el respeto y la tolerancia ellos somos todos en paz consejos de educación financiera número uno cuide su dinero ahorre nuestra cooperativa Cotrafa una entidad sólida y reconocida Cotrafa.com.co y la superintendencia financiera de Colombia adscrita a Focacop la universidad de Sabaneta te ofrece programas universitarios con flexibilidad para que seas profesional estudiando en modalidad diurna nocturna y fin de semana Unisabaneta te posibilita el ingreso la permanencia y la graduación en programas de educación superior Unisabaneta aquí hay una oportunidad matricúlate ya Si cobras chance manual tus sueños se los puede llevar el viento apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados Lotería de Medellín apuesta ilegal por la salud la venta de chance manual es ilegal decreto 4643 B2005 Lotería de Medellín Sigue viendo el superdebate por Teleantioquia TV en grande Proseguimos en el superdebate los temas polémicos del día ha terminado los dos juegos el del Medellín en el Atanasio Girardot con derrota frente al Junior de Barranquilla 1-0 y Nacional a las 5 de la tarde jugó contra Jaguares empató uno por uno vamos a ir sacando conclusiones del juego de Nacional a ver señor Luciano si un empate que de pronto queremos todos siempre le hemos cuento que es que un jugador de Nacional paga la nómina del Jaguares es verdad pero así como están hablando lo injusto que es el fútbol con el Medellín pues hombre Nacional y tuvo sus pasos por allá no merecía ganar como tampoco merecía ganar Jaguares creo que se empataron los dos con lo justico con lo justico pero ese cuento puede que yo pierdo y soy la figura de la cancha eso sí pues que me lo vayan envolviendo en si a mí me dicen que es la figura de la cancha en Jaguares Nacional cualquiera porque ninguno de los dos merecía ganar el partido vea señor usted se que está tan feliz con la derrota del Medellín le quiero decir lo siguiente a esta hora Medellín habiendo perdido está por encima de Nacional así de sencillo porque cuando uno empata dos partidos suma dos miserables puntos cuando uno gana un partido suma tres suma tres eso dicen mis matemáticas eso dicen mis matemáticas de escuela entonces Medellín tiene seis puntos porque está sacando pecho con un empate en Montería y te escuché en toda la transmisión que hicimos fusilando a los jugadores de Nacional entonces ¿en qué estamos? o sea esta hora está celebrando un empate frente a Jaguarcitos porque en eso estoy de acuerdo yo no fui un equipo bien modesto bien modesto como Jaguares y apenas se empató el partido Nacional tenía que ganar el partido y salió a ganarlo pero después se relajaron como siempre y no de ganarlo y apenas se empataron así de sencillo no fue pero yo no me voy a poner a llorar a buscarle peros al empate a decir es que el fútbol es así no el fútbol no es así el fútbol hoy en Montería hizo lo que tenía que hacer el fútbol siempre será ilógico así que a mí que me importa que Medellín pierda con Junior eso a mí no me afecta a mí me afecta Atlético Nacional pero como así costifes dejando la victoria de Junior como así costifes dejando ¿qué? lo que no me afecta el empate en Nacional frente a un mediocre equipo como Jaguares es justo porque Nacional tampoco hizo para ganar lo que le llama la atención a uno es que los dos técnicos hoy de Nacional y Medellín fueron algo temerosos en lo siguiente en Nacional ¿cómo es posible que emplea tres volantes recuperadores? Perea Sebastián Gómez Brian Rovira cuando tenían en la banca más jugadores que pudiesen ofrecer más elaboración y atacar con más continuidad y en Medellín por ejemplo ¿cómo es posible que Mendoza empatando el partido saca a uno de los jugadores más importantes hasta el compromiso como era Jessy Díaz el Mambo Díaz para meter a Arias y precisamente luego a los cinco minutos viene el gol Arias en el punto en el sector de Arias no está y viene el remate del jugador del Junior para el gol a mí me parece que el partido de Montería era ganable para Nacional y más por lo que hizo lo que encontró finalizando el compromiso las sendas oportunidades que no pudo concretar creo que era un partido ganable ante un Jaguars que se dio mucho terreno en la segunda parte así que hombre si no se logra la efectividad que es uno de los temas que se viene trabajando fuertemente por el técnico Juan Carlos Osorio que se tiene la pelota que se llega que se elabora pero no se define ahí es donde comienza de pronto los signos de interrogación para este Nacional bueno de todas maneras lo importante no merecía ganar era era no perder cuando uno no puede por ejemplo Osorio estaría Osorio mire en el fútbol cuando uno no puede cuando uno cuando uno cuando uno no puede ganar trata de empatar el partido no perderlo contra Aguárez y salvar el punto Medellín hoy de local contra Junior y perdió no debía haber conservado el cero o el empate era lo más conveniente bueno vamos ahora con Medellín al final del partido a ver que dijeron los hinchas del Medellín de la derrota frente a uno los hinchas de corazón hablaron así con Don Elkin la voz señoras y señores vamos a saludar a los mejores a los hinchas de corazón de medallos que siempre ganan el partido y esta visera oficial cortesía a gran equipo de Rafa Golinares ¿qué pasó con el medallo señor? no lo que pasa le digo sinceramente yo soy hincha del Medellín pero soy más directivo yo que el presidente del Medellín que se debía de ir que se bendiga porque parece peor que Judas para que me oiga estas palabras venga señor yo le doy esta gorra cortesía a Funcron para que se vea bien pinta le vaya el ánimo que Dios me lo bendiga a ver usted que dice no es que llenaron el equipo de Peladitos ¿le parece? sí usted que dice amigo muy decepcionado porque no tenemos nadie que la meta que la meta vea yo le doy esta visera cortesía a Funcron y con el gran equipo de Rafa Golinares joven venga yo le doy a usted esta visera también usted la quiere sí vea cortesía a Funcron que Dios me lo bendiga y que le vaya muy bien ¿qué pasó con medallo amigo? no no pasó nada sino que es un equipo muy liviano hermano y como salimos con Peladitos que ven el arco de Brent y les da miedo hasta chutaron me lavo no que tristeza eso si es culpa de la directiva no si no le meten equipo vea señor yo le regalo esta visera cortesía a Funcron que Dios lo bendiga hombre joven te ves hasta pinta de visera sigo saludando el hincha de corazón el del medallo Jackie el gran equipo de Rafa Gol en redes sociales Rafa Gol alegre y por Facebook Rafa Gol alegre y nuestra emisora virtual rafagol.live además del programa de lunes a viernes a través de emisora claridad 910 AM 12 a 3 de la tarde que maravilla muy bien mi estimado Jackie nuestra voz comercial el partido que no Marulanda no y llenar un equipo fue peladito necesitamos un equipo de cortesía que la meta Junior no tenía nada y nos ganó con bien ganados usted que dice joven muy regular el partido no necesitamos necesitamos otro 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 lateral izquierdo que nos acompañe acá aquí le entrego esta visera del gran equipo cortesía a Funcron bendiciones hombre muchacho joven que paso con medalla hombre el equipo estaba malo y Junior no tenía nada eso era para haberlo ganado a ver joven usted que dice usted que dice es que Medellín es un equipo armado para participar no para competir hermano sigo saludando a este hincha de corazón mirelo siempre ganan los partidos jovencito muy triste con el Medellín le falta ataque viene desde Bolivia de los jugares viene de donde desde Bolivia Bolivia si de Bolivia usted en que parte de Bolivia viene en Santa Cruz de la Sierra pero usted en Paisa claro porque cara de Boliviano no tiene para nada muy triste le falta mucho ataque al equipo usted que dice no Junior jugo con jerarquía lamentablemente perdimos en un gran equipo pero realmente Medellín hoy no tuvo con quien ganar bueno señor bendiciones voy a terminar con mis amigos hinchas de corazón que paso con medalla hombre no lo que lo que lo que se esperaba lo que pasa es que un equipo que tenga tres peladitos de 17 18 años como delantero hombre no puede aspirar a nada nosotros damos con equipos como Junior Nacional América Millonario Cali que son de experiencia y esos peladitos no tienen que hacer nada aquí terminamos con los hinchas de corazón ustedes señores mi respeto siempre ganan los partidos siempre están aquí con el Deportivo Independiente Medellín Doña Quiposada démosle cambio allá a los muchachos Rafa Gol sigue usted al aire con el programa número uno el super debate Abacho Abacho Bueno muy bien los hinchas de corazón sacamos las conclusiones Don Gustavo del partido del Medellín si yo sigo pensando así haya personas en esta mesa que estén en contravía conmigo no me importa que Medellín jugó bien jugó bien se cuento de que uno juega bien cuando gana es carreta se analiza el cómo tácticamente Medellín en el primer tiempo desdibujó a Junior Junior no le llegó al arquero y no le llegó porque Medellín le cerró todas las vías y Junior por su parte también le hizo doblajes a Germán Ezequiel Cano y por eso quedaba difícil llegar a la portería Medellín lo intentó ahora cuando hubo espacios en el segundo tiempo Medellín le creó varias oportunidades no una ni dos cuatro o cinco oportunidades de gol y las que no sacó Viera pegaron en el palo así que hoy estuvimos negados para el gol no entró el gol no entró la pelota a la portería de Viera pero Junior no nos pasó por encima Junior no fue más que independiente de Medellín en ese partido eso lo dejó claro porque mucha gente seguramente va a cobrar va a cobrar y va a decir que no que es que el equipo no y decir y decir bueno eso porque fue un niño decir que Medellín no tiene quien haga un gol y entonces los 21 goles de Germán Ezequiel Cano en el torneo pasado que se le olvidó hacer goles a Germán Ezequiel Cano entonces somos muy ligeros también a ver don Luciano 40 tiros en el palo Viera sacó 100 goles en la raya sacaron 40 mil pelotas que ya iban a pasar la realidad de esta hora es concreta y clara Junior 1 Medellín 0 y me parece uno cabría hacer la pregunta aquí y de que valieron todos esos 40 tiros en el palo a mi me parece que el partido para Medellín dentro del tema juego fue superior para Junior aquí hay un encerrado un equipo que no propuso que no llegó a la clave de Medellín solamente un remate y es gol ahí sí muy diferente muy distinto el tema es complejo por ahí si lo miramos desde ese punto de vista pero el tema juego para mi concepto fue muy superior independiente de Medellín a mi me parece que a excepción de Jaime Girald todos los jugadores del Medellín respondieron y no estoy de acuerdo con algunos fanáticos del Medellín que por ser muy jovencitos que había que tener jugadores más maduros en el Medellín pero unos jovencitos con calidad de lo que tiene el Medellín y ahí van madurando a través del campeonato bueno ahí están entonces todas las conclusiones del partido de Independiente Medellín vamos a la pausa y ya regresamos con ustedes bueno y en directv ahora sí usted con el plan oro le entregan el 30% de descuento y además le van a entregar el directv go y un paquete súper especial con directv y para ver lo que usted quiera en todos los sentidos lo mejor de lo mejor está en directv y hay eventos que solamente los puede ver por directv como la copa sudamericana que está en pleno apogeo y en directv cualquier plan espectacular llame al 605-2630 ah y directv go totalmente gratis Mr. Villar importadores directos de las mejores marcas del mundo San Elite campeones del mundo de la carambola y Pulca Steel Simonis el paño de los campeones bandas Clemat velocidad y precisión Longoli hechos en Italia el mejor taco del mundo Aramid calidad en bolas de Villar Info 444-3311 Medellín Bueno aquí en el Superdebate todo lo ponemos de moda con estas pintas tan especiales de Everfit Bifi si señor necesitábamos algo que marcar pero es lo único diferente y con personalidad y por eso había que vestirnos con una marca que tuviera nuestro estilo como las prendas Everfit y Bfit siempre mire marcando la diferencia Everfit y Bfit porque la experiencia no se improvisa Bueno estamos también a nombre de Funcron servicio de corte estampación sublimación vinilo textil y mucho más si buscas desarrollar tu marca estampar campañas publicitarias o políticas Funcron 16 años estampando tus ideas síguenos en Instagram como estampado Funcron y ahora el yogur colanta con nuevo diseño en sus empaques se lo busca en todos los almacenes en todos los supermercados y tiendas de la ciudad ahora con más sabor con más fruta porque el yogur colanta sabe más sabe a campo este es el de búfalo rico de búfala perdón de búfala este es el de búfala rico en proteínas en tres fantásticos sabores maracuyá fresa y mora para que ustedes entiendan por qué colanta sabe a campo dale vida a la defensa de tus hijos dale el nuevo yogur vida de colanta dale a diario el yogur vida de colanta ya vuelve el super debate por teliantioquia tv en grande cotransmede servicio de taxis las 24 horas 265-6565 su móvil seguro 265-6565 con las mejores garantías de seguridad y confianza 265-6565 lo mejor de las frutas y el sabor natural de nuestra leche se mezclan para darte todo el sabor del campo yogur colanta ahora con nueva imagen en tus presentaciones favoritas entero post light antojate de todo lo bueno de nuestro campo colanta sabe más sabe a campo si compras chance manual tus sueños se los puede llevar el viento apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados lotería de medellín apuesta ilegal por la salud la venta de chance manual es ilegal decreto 4643-2005 lotería de medellín número 2 adquiera créditos responsablemente en cotrafa encontrará el apoyo que necesita cotrafa.com.com biblioteca financiera de colombia adscrita a foca co río soluciones inmobiliarias 503-1578 el lugar donde quieres estar hotel quimbaya en san jerónimo a solo una hora de medellín un lugar ideal para el descanso los eventos y el entretenimiento hotel quimbaya donde lo más importante es usted colchones egoplex teléfono 260-4021 si compras chance manual tus sueños se los puede llevar el viento apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados lotería de medellín apuesta ilegal por la salud la venta de chance manual es ilegal decreto 4643-2005 lotería de medellín sigue viendo el super debate por teleantioquia TV en grande retornamos al super debate los temas polémicos del día y bueno vamos al atanasio en vivo en directo porque ha estado en el kilobo y precisamente tiene la figura de la cancha Everfit Bifi y con el super tronfeo de grabados artísticos la figura de la cancha hoy fue del junior Víctor Cantillo así en directo con Don Elkin la voz el equipo deportivo de Rafagol tiene un estilo único chévere y moderno como la marca Everfit Bifi que tienen prendas para todos los estilos el jugador más elegante de la cancha Everfit Bifi Víctor Cantillo anotó se averbió golazo señor le entregamos este bono de 400 mil pesos los quiere Cacao para que usted reclame y se vista muy bien con Bifi y Everfit por el golazo que anotó gracias gracias por el detalle y bueno fue un lindo triunfo ante un rival muy complicado pero venga pocas opciones tuvieron ustedes el remate pero anotaron lo que Medellín no hizo que tuviera muchas opciones no creo que ellos tampoco tuvieron muchas en el segundo cuando nos expulsan a Teo nos generaron dos tres centros que fueron peligros pero pero el resto los controlamos bien siempre es motivante jugar aquí en Medellín con esta afición o que piensa si creo que es una afición muy linda la de Medellín siempre viene y los alenta de buena manera y bueno nosotros siempre que podemos venir aquí venimos con la mejor actitud grabados artísticos Rafa Golradio y Televisión le entrega este espectacular trofeo como la figura de la cancha donde lo va a poner gracias una mesita que tengo allá con varios con varios premios si si gracias a Dios señor cuando va a jugar aquí en Antioquia de nuevo no estoy tranquilo en Barranquilla no tengo nada que venir a hacer por aquí la verdad uy pero bueno allá ha sido campeón y le ha ido bien no ya estoy tranquilo la gente me tiene cariño estoy en un gran club y bueno esperemos seguir en Junior aportando mi granito arena con este bono de Berfield Bifid me imagino que pantalones camisa correa si si una pintica bien elegante bien chévere pinta muñeque burro señor que Dios lo bendiga amén igual gracias señoras y señores es la figura de la cancha este es el gran equipo en vivo desde el estadio Atanasio Girato de todas maneras hombre a todo señor Luciano todo no si claro hizo el gol de tres puntos hombre ya que ha notificado la organización Ardila Lule que iba a vender cuatro embotelladoras el edificio Coltejer para ver si podía tener a Cantillo dijo que no tiene nada que hacer por aquí entonces por favor no insistan en ese interés tan grande que tiene Atlético Nacional por tener a Cantillo pues hizo el gol o fue autogol o hizo el tiro que no era el autogol tiene que ser la figura de la cancha debe ser la figura de la cancha en un sano sentido lógico bueno por el hecho de que él se haya equivocado en las declaraciones que acaba de dar en exclusiva para el gran equipo de Rafa Gol con don Elkin Lavoe en el estadio Atanasio Girardón no lo voy a crucificar pero si se equivocó que de hecho por ahora no tengo nada que hacer por acá hermano en esta vida estamos y por acá si tiene contrato a un año no pero es que fue despectivo fue despectivo cuando dijo eche por ahora no tengo nada que hacer por acá no por ahora estoy bien en Junior más adelante veremos más diplomático en eso si Cantillito da tantas vueltas a la vida hermano tantas vueltas aquí minimizó fue la ciudad no no minimizó ni a Medellín ni a Nacional fue la ciudad yo por aquí no tengo nada que Cantillo por Dios usted se formó aquí en las reservas de Atlético Nacional hermano él fue de Nacional y fue vendido por un precio muy económico al cuadro deportivo para ser económico una promoción de las habituales que hace Atlético Nacional Víctor Cantillo que se ha constituido un hombre importante Junior dio la sorpresa y le dio los tres puntos hoy en el Atanasio Girardot al cuadro juniorista bueno tenemos la pregunta de Rafael Pesando ¿cuál es el jugador que más veces jugó con la camiseta del Atlético Nacional? el comunicador del equipo verde Juan Fernando Ortiz tiene la respuesta a ver Juan Fernando buenas noches ¿cuál es la respuesta? ¿qué tal Rafa Gol? soy Juan Fernando Ortiz es Gilberto Orio con 512 juegos señoras y señores esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Gol que placer saludar a quien hace poco ha llegado a Nacional como jefe de comunicaciones ¿ha sido el sueño suyo suyo o no? ¿pertenecer a este verdolaga? sí señor desde hace muchos años ¿y qué ha cambiado su vida el hecho de ser ya comunicador de Atlético Nacional? ha cambiado mucho primero volver a las raíces que es el deporte he sido deportista toda la vida segundo tener que volver a pensar en comunicación pública que es lo que más me apasiona ¿y cuál es la idea suya como comunicador de este verdolaga? un sello personal en comunicaciones es extender puentes que todo sea más fácil para todo el mundo y que haya mucha información para toda la hinchada señor que Dios lo bendiga ¿usted por qué le dicen banano? no me gusta chicanear la voz uy si no le diría murrapo señoras y señores pensando en Grande León Juan Fernando Ortiz nuestro gran amigo siga usted compañero bueno muy bien y ya tenemos las estadísticas de la jornada o sea la tabla de posición en la próxima fecha los resultados todo todo ¿cuál es el equipo más taquillero de Colombia? la plaza más taquillera del fútbol en Colombia los datos con el hombre del termómetro Carlos Alberto Arbelá buenas noches buenas noches Rafa Colón Linares presentamos el termómetro hablamos de las asistencias en la tercera fecha del campeonato colombiano regular presencia de público en los estados del país la principal en Medellín esta noche con 22.550 espectadores la segunda en Bogotá 8.753 y la tercera en el Estadio Palo Grande de la ciudad de Manizales con 8.400 espectadores el acumulado está de la siguiente manera primero en la ciudad de Medellín 66.839 segundo en Bogotá 30.870 tercero Manizales 28.000 personas y el equipo con más asistencia hasta el momento en Medellín 40.007 espectadores los resultados de la fecha número 3 América 1 Patiotas 1 Río Negro Águilas 0 Tolima 2 Envigado 4 Cúcuta 1 Bucaramanga 1 Millonario 2 La Equidad 2 Magdalena 0 los otros resultados de la fecha número 3 11 Caldas 3 Pasto 1 Huila 2 Cali 2 Javares 1 Nacional 1 Santa Fe 0 Petrolera 1 Medellín 0 Junior 1 y la tabla 2 y la tabla quedó así primero Cali 7 segundo Envigado 7 tercero América 7 cuarto Medellín 6 quinto Millonario 6 sexto Cúcuta 6 séptimo Junior 6 octavo Huila con 5 noveno Nacional 5 10 para Petrolera con 4 en la casilla 11 está Patiotas con 4 puesto 12 para Jaguares con 4 13 de la Equidad con 3 14 de la Equidad con 3 15 de Tolima con 3 16 para Pasto con 2 y con un punto Bucaramanga Santa Fe Magdalena y Río Negro Águilas y la próxima fecha del campeonato colombiano se jugará así Magdalena enfrenta a Medellín el próximo sábado 3 de agosto a las 4 de la tarde en la ciudad de Santa Marta Cali 7 se envía a la Equidad Cúcuta enfrenta a 11 Caldas Millonario será rival de Jaguares Pasto enfrenta a Bucaramanga y los partidos de la fecha número 4 Petrolera contra Envigado Junior América Patiotas enfrenta a Río Negro Águilas Tolima será rival de Santa Fe y el día martes 6 de agosto a las 7 y 45 minutos el partido nacional contra Huila señal cerrada de televisión para el país es todo Rafa Gol Linares gracias don Carlos Alberto Arbelage Luciano por favor me regala un número del 1 al 227 120 el número 120 corresponde a Yaneda Aguirre del barrio La Milagrosa dos personas vener un hombre una mujer a ver don Gustavo el número 28 día histórico para Colombia con Egan Bernal ese corresponde a la señora María Cecilia Montoya del barrio López de Mesa cuatro personas ven en el programa dos hombres una mujer cirugano el número 17 número 17 para Alejandro Uribe en Sabaneta cuatro personas ven en el programa tres hombres una mujer el 142 el número 142 corresponde a Manilana Corrales en el barrio Niquía cuatro personas ven en el programa dos hombres dos mujeres vamos con el vitrinazo Luciano sí señor don Ricardo Valderrama felicitaciones por sus 50 años a la gente del ciclismo Carlos Mario Jaramillo Raúl Mesa el Chivo Velasque Orcovidio González y a mi hermano John Pín Suárez al patrullero Rafael Uribe familia Rojas García hinchas del Medellín Eliana Valencia Juan Carlos Sosa en Aruba Bernardo Sosa en Bello Mari Serna y familia en sintonía esta hora también para este Iván Sosa Juan Carlos Sosa Carlos Sánchez Dubán Tuberquia esos cuatro últimos hinchas del Medellín para Henry Palacio director del Inder en Apartado para John Bernardo Ochoa y Harina Esprilla también en ese sector de Apartado en Medellín a Jorge Mesa y a Saúl Restrepo en Envigado para todos los muchachos de la Casa Club número uno estudiantes de Medellín Fútbol Club en especial Daniel López Hassan Monge y Juan Gómez también en Turbaco Bolívar para Rosiris Simancas Arnold Machado y el pupilo Sergio Andrés Machado bueno y también tenemos vitrinazo para esta chiquita tan linda que está cumpliendo hoy tres añitos Ariana tres añitos Ariana Linares y esta semana estuvimos nosotros también de cumpleaños celebrando con el gran equipo el cumpleaños así que a todos a todos muchas gracias a Doña Ana en Bogotá a Roberto a Víctor a Ruth a Aurora un abrazo a la distancia a todos ustedes muchas gracias les recuerdo que por motivos de la Feria de las Flores no tendremos programa ni el próximo domingo ni el siguiente porque estarán de rumba aquí así que volveremos el 18 de agosto nuevamente con el Superdebate pero estos dos domingos tenemos descanso debido a la tremenda rumba que tenemos con la fábrica de licores y la Feria de las Flores a todos ustedes muchas gracias recuerden las palabras del salmista después me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Dios me hace vivir campeón Dios les bendiga a todos permiso